La segunda gincana ciclista infantil tendrá lugar en el Paseo Marítimo... ...junto al Monumento de la Peseta, el domingo 3 de septiembre... ...a partir de las 11 de la mañana y dirigida a menores de entre 3 y 14 años. Esta actividad no es competitiva y la participación gratuita... ...además los ciclistas deberán llevar sus propias bicicletas y cascos... ...estando la gincana supervisada por entrenadores de la Unión Ciclista Virgen del Carmen. El circuito contará con zonas de balancines, conos y zona para los más pequeños... ...donde podrán realizar habilidades de coordinación y otras pruebas de destreza. La gincana está organizada por el Ayuntamiento y la Unión Ciclista Virgen del Carmen.